BOOMBOOM PRODUCTION LIGHT GM BREAK FRANK DIJOYO L NO TAMOS EN QUERO CON QUERO FRIO FRIO NO TAMOS EN QUERO CON QUERO FRIO FRIO ¿Ves tú, me dice? ¿Sabes quién está aquí? BINTAON TECHEY BINTAON BINTAON BIT PUNKONE CAMIN SUL TAMOS LA GENTE EN BAL RUN ENCENDIDO, APOYANDO A LA GENTE DE KIKI BELLESA EN CABINA CAMIÓN PRODUCTION EN CABINA Oye, ¿cómo que estamos? Estamos a nivel de bacanería No estamos en bulto, no estamos en paquete, no estamos en gente Aventura Vintana de la Casa Presentando BAL RUN LOS DOMINGOS LATINO DE RUNBA ESTE DOMINGO Y TODO DOMINGO Presentado por CAMIÓN PRODUCTION No estamos en gente Y LOS WERVING LATINO EN MOJITO LIGHT CLOUP Patrocinado por mi Aventura Vintana de la Casa Y mi compañía, ya tú sabes CAMIÓN PRODUCTION Aquí en la casa No estamos en paquete, no estamos como la gente de aquel lado Que está haciendo bulto VOTO RD CAMIÓN PRODUCTION Estamos bailando, ya tú sabes la gente Gente bacana Gente de calidad Y venimos con una noche del pan aquí Aventura Vintana Latin Thursday En Mojinto Sin bulto Sin bulto Así que los batalloncitos de aquel lado Cuídense Porque Aventura viene arrasando y tirando veneno Así que No estamos en bulto, ni estamos en nada Este jueves 10-20-2011 El 20 de octubre Esta semana que viene Latin Thursday En Mojito Quiero mi gente allá Y las mujeres gratis Hasta las 11 y media ¿Y qué le vamos a dar? Y estamos dando tickets Tickets Solamente a mujeres No a hombres Porque los hombres tienen cuarto para gastar ¿Entiendes? Tickets gratis Antes de las 11 y media CAMIÓN Te dejo aquí Domingo Latino de rumba Con su colombiana Que no se diga más nada De colombiana no tenemos que hablar Si te vas a caer aquí Y te vas a dar cuenta ahí arriba Vamos Tóquete mal Ya Vámonos Están dando gripe Vamos En la mañana Tu cantarás Sensato del patio No botamos un cuero con cuero frío frío No botamos un cuero con cuero frío frío No botamos un cuero con cuero frío frío Si no queremos...